Cómo usar el foco en Windows 11. Focus es una nueva característica de Windows 11 que le ayuda a minimizar las distracciones. Vamos a hacer clic derecho en la barra, le damos donde dice Configuración de la barra de tarea. Luego le daremos a Sistema. Pulsaremos donde dice Focus, Enfoque o Concentración. Aparecerá un temporizador de enfoque en tu pantalla. No molestar se activará. Las aplicaciones en la barra de tareas no parpadearán para avisarte. Las notificaciones de insignias en aplicaciones en la barra de tareas se desactivarán. Recibirás una notificación cuando finalice tu sesión de concentración. Si es necesario, también puedes finalizar una sesión de concentración antes de tiempo. Ahora vamos a iniciar una sesión. En mi caso se está actualizando, vamos a esperar unos segundos. En tu caso también puede pasar así. Se puede detener la sesión antes de tiempo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.